La encuesta de Judith Uka fue realizada el 9 al 27 de septiembre con una muestra de 1,269 encuestas válidas. El principal problema que enfrenta actualmente El Salvador, la economía aparece en primer lugar con el 28.1%, le sigue el desempleo con 13.2%, la delincuencia con 11, alto costo de la vida con 10.4%, pobreza con 6.7%, pandillas o maras con 5.5%. Sobre los precios de la canasta básica como el frijol, maíz, azúcar, la leche o los huevos, durante los últimos tres meses, el 89.5% de los encuestados considera que han aumentado, el 1.1% dice que han disminuido y el 9.4% considera que siguen igual. Vemos que la economía como problema que afecta más a las familias salvadoreñas ha venido creciendo desde el mes de junio del 2020 hasta la fecha, mientras que el problema relacionado con la delincuencia, la seguridad, las maras y pandillas ha venido disminuyendo desde entonces. En cuanto al Bitcoin, que entró en vigencia en el país el 7 de septiembre de 2021, se preguntó, ¿considera que el gobierno del presidente Nayib Bukele debe seguir gastando dinero público en comprar Bitcoin? El 14.9% dijo que sí y un 77.1% dijo que no. Y sobre la implementación del Bitcoin, el 16.5% considera que ha sido un éxito y un 65.5% dice que ha sido un fracaso. Al año de haberse implementado el Bitcoin, podemos decir que la encuesta confirma que es la medida más impopular del gobierno de Nayib Bukele, la más criticada y la peor evaluada. Sobre el régimen de excepción implementado a fines de marzo, se le preguntó a la población ¿qué tanto temor tiene ante el régimen de excepción? 7% dijo mucho, 7.2% algún temor, 16% poco y el 69.8% dice que ningún temor. Además, con el régimen de excepción, el 75.9% dice que se siente seguro, mientras que el 11.4% se siente inseguro. En este grupo están quienes aseguran que están capturando a gente inocente o realizando capturas arbitrarias y porque dicen que siempre hay delincuencia o pandillas en las calles, entre otras razones. Y la decisión de imponer el régimen de excepción en el país por tanto tiempo recibe una nota de 7.24 por parte de los encuestados. Para el noticiero, Kevin Lemus.